Conoce Villa Zanzure Sector Elite, un cómodo desarrollo ubicado sobre Ruiz Cortines, con escuela primaria dentro del fraccionamiento y preescolar y secundaria a solo dos minutos, donde las casas sí son de blog, donde su diseño te va a encantar, donde encontrarás amplios espacios. Para llegar, toma Avenida Ruiz Cortines y al llegar a Huinala, Villa Juárez, das vuelta a la derecha y sigue los señalamientos.